Una corte en Nueva York condenó hoy a los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Silvia Flores, a 18 años de cárcel por narcotráfico, según el documento de acusación de la Fiscalía, Efraín Campo Flores, de 30 años, y Francisco Flores de Freitas, de 31 años, conspiraron para distribuir cocaína en los Estados Unidos. Ambos habían sido declarados culpables desde el mes pasado.